Con este estropajo vamos a quitarle todo el barro a la piel de la patata para poderlas cocer o cocinar sin ningún tipo de suciedad. Inclusive si las queréis cocinar con la piel, pues así están bien limpitas. El primer paso va a ser cortar las patatas. Las patatas las vamos a cortar como a un dedo de ancho todo el proceso. Entonces, primero hacemos con tres láminas, que nos va a quedar como a un dedo de grosor. Esta vamos a darle otro toque y seguidamente las vamos a hacer cuadraditos. Entonces, como las vamos a hacer cuadraditos, vamos a coger igualmente como un dedo de grosor y entonces vamos a hacer uno y dos. Y luego ya cuadraditos, igualmente como de un dedo de grosor. En la primera fase se enjuagan, se llena de agua y se tira el agua porque vamos a cambiar el agua. Tenemos las patatas cortadas y cubiertas de agua. Le añadimos dos ajos pelados enteros partidos por la mitad y va a estar una hora a fuego súper bajo, al 2. ¿Qué va a pasar en esta primera etapa? Que se va a gelatinizar el almidón. Después de 20 minutos vamos a chequear cómo están las patatas y seguimos. Pasados los 20 minutos entramos en la segunda fase que va a disolver la pectina. ¿Qué vamos a notar cuando miramos la olla? ¿Qué no está burbujeando? ¿Por qué? Porque está a fuego súper lento, está al 2. Entonces, hasta completar los 60 minutos, la hora que lo vamos a tener, vamos a darle un poquito más de fuego y del 2 lo vamos a pasar al 3. Tapamos y que siga eso haciéndose. Después de una hora, como veis, las patatas ya están perfectas en su punto de cocción. Aquí vamos a separar las patatas del agua de cocción. Al puré de patata le vamos a añadir mantequilla al gusto. Ahora le vamos a añadir el agua de cocción de las patatas. Vamos a ir integrándola hasta ver cómo nos queda de suelta y de suave la textura que buscamos. le añadimos sal y le añadimos un poquito más del agua de cocción de las patatas. Le vamos a añadir perejil lavado muy picadito y lo integramos al puré. Y fijaros en la textura que nos ha quedado súper suave y cremoso y está suelto, es un puré suelto. Por eso el truco de tenerlo una hora a temperatura muy baja, pues es maravilloso para unos resultados de un puré de patata perfecto. Que suave, que cremoso, que ligero y con este delicioso puré de patatas, nos vemos en la próxima receta. Cuídense. 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 ¡Gracias!